Esto que tengo aquí es quizá la propuesta de transformación de la ciudad más ilusionante y valiente que he visto en mi vida. Está echando a andar en Barcelona, está recibiendo atención y premios en todo el mundo y puede literalmente marcar cómo van a ser las ciudades del futuro. Vamos a hablar de las supermanzanas. La idea es sencilla, crear cuadrados agrupando bloques de nueve manzanas y convertir en peatonales, plazas o zonas verdes las calles que quedan dentro del cuadrado. Una supermanzana. Y otra. Y otra. Se deja un espacio que pueden usar los residentes en coche para cargas, descargas y entrar en garajes. Y de repente la ciudad se ha transformado. Donde había calles y gloretas normales llenas de coches, aparece una gigantesca zona para el disfrute. Parques, plantas, bancos, merenderos, mesas de ping-pong, de ajedrez... Se está creando nuevo espacio público, verde, sin humo, abierto. Una propuesta que después de varios proyectos piloto y de constatar el apoyo vecinal y el incremento de la calidad de vida, se va a empezar a expandir por toda la ciudad. En la zona del Example, por ejemplo, se van a transformar 21 glorietas para coches en plazas peatonales y se van a crear 33 kilómetros de ejes verdes. Todos los vecinos tendrán una plaza o eje verde a menos de 200 metros de su casa. Este plan se suma a la multiplicación de zonas verdes y carriles ciclistas en toda la ciudad. La ciudad del futuro es así y esta visión de las supermanzanas, que está siendo premiada en todo el mundo, puesta como ejemplo por la ONU y que tiene decenas de ayuntamientos investigando cómo trasladarla a su ciudad, es un paso de gigante. Menos humos tóxicos, más transporte público, más bici, más verde, árboles, plantas y sombras, con muchos más espacios para el encuentro y el disfrute de la calle y donde además la naturaleza y la biodiversidad tienen un lugar fundamental. Comparte para exigirle a tu ayuntamiento que tome nota. Es ahora.